Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo vídeo del día, donde repasaremos este día de apertura de la temporada 2022 con un montón de contenido. Nos hablan de próximos campeones que van a salir, el support, el jungla, un montón de cosas. También los reworks, actualizaciones visuales, nuevas skins, reworks de skins, en definitiva, un montón de contenido. Es posible que este vídeo sea un poquito largo, pero bueno, poneos cómodos y vamos a echar un vistazo. Vamos a empezar por los campeones. La siguiente campeona de este año es una nueva hechicera, como nos comentan aquí. Vamos a bajarlo un poquito para que no nos molesten. A meditar qué campeón de apoyo queríamos crear, nos fijamos en todos los hechiceros. Voy a ir leyéndolo. Había un montón de campeones coloridos y del bando de los buenos. Quiero leerlo todo porque de esta forma puedo expresarme tal cual lo han dicho ellos. Lo he dicho, querían un campeón más oscuro y siniestro, una campeona en este caso, para equilibrar esa alegría de los campeones de apoyo. Son bastante coloridos, son bastante divertidos. Y también querían que el kit hiciera que los jugadores de apoyo se sintieran un poco más recompensados, más jefazos ahí, en el sentido de que no siempre se lleven el mérito los carries, que también el support tenga ese peso. Y gracias al support, pues oye, hace que el carry vaya muy bien. Les mantenéis con vida y en definitiva. ¿Cómo iban a hacer si no todas las jugadas increíbles? Bueno, esta imagen es la que tenemos de teaser de lo que sería la nueva hechicera support. ¿Qué nos puede decir esta imagen? En principio, lo que se había comentado hace tiempo es todo el tema de que corresponde los dos próximos campeones, Zeri y esta, a Arkane. Que tenían que ver algo con Arkane o con esta zona. Yo a mí, sinceramente, esto me recuerda a la que se peleó con Vi, con Vai, en la taberna esta. No lo sé, igual estoy un poco confundido. Además, con el color morado este. Pero bueno, parece ser que esto no tendrá mucho que ver. Quizás es más bien esta mano la que tenga que ver con la campeona. Por esa mano estilizada, ¿no? Aunque yo que sé, con esta imagen poquito podemos sacar todas las teorías que tengáis y elucubraciones. Ponedmelo en la descripción porque hace falta, hace falta. No obstante, revisaremos bien las imágenes. Así que vamos a ello. Y si os sentís identificados con esto que digo, a ver qué nos cuentan, os va a flipar esta nueva hechicera. ¿Vale? ¿Vale? Después del campeón de apoyo siniestro, cuidado porque aquí se vuelve un poquito loco y hay una especie de... Bueno, vamos a escucharlo. ¿Vale? Yo veo todo. La Lavender Sea. La cita de la cita de la tierra. La cita de la tierra. La cita de la cita de todo. Mi empressa. Esto es lo que Rintera debería ser. Es verdadero. La ciudad de Belfast va a caer primero. La cita de 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 la Lavender. Se va a superar todo lo que se ha hecho. Consumiendo. Todo nos está salvado. Bueno, aquí entra como una especie de trance y ya por los colores, las frases que dice del Océano Lavanda, las ciudades moradas, cómo tendría que ser Runa Terra, parece como una especie de invasión del vacío, ¿no? Por esos colores, bueno, y está hablando del nuevo jungla Que irá después de la hechicera support Por lo que pinta bastante bien Este comienzo de año Y la verdad es que, oye, yo tengo muchas ganas Ya de ver Estos dos campeones, porque Zeri es verdad que me ha dejado Un poquito, un poquito Que tal, pero bueno, sí, estaban hablando del nuevo jungla Que, a ver si conocemos Poquito más, dentro de poco Han trabajado en uno Un poco terrorífico, y un nuevo campeón de la jungla Que llegará a la grieta más adelante Ya tenía yo ganas de algo así, un campeón así Vamos a dejarlo ahí, porque hablar De él le hace sentir raro, bueno, por hacer un poquito El paripe este Actualización de campeones Interesante Campeones, las actualizaciones, claro Tenemos pendiente Udyr, Udyr ya habían comentado Que se retrasaba un poco, que no estaría al principio De año, así que bueno Comenta que tiene un blog de desarrollo Donde irán explicando un poquito Los cambios en Udyr Por ejemplo, aquí podemos ver como tiene Cuernos, los cuernos no gustaban mucho a la Comunidad, incluso cuando lo agregaron in-game Comentan que no les llamó mucho la atención Y dijeron, no hace falta los cuernos Vamos a quitarle los cuernos Y vamos a mantenerlos sin él De hecho, como podéis estar viendo la imagen Pero bueno, que nos comentan Que echemos un vistazo al blog Así que ya nos centraremos en ese blog Y haremos un vídeo exclusivo para Udyr Para este rework Bueno, vamos ahora a hablar De más actualizaciones Van a tener una nueva Vamos a tener una nueva votación Donde poder votar Valga la redundancia A esos campeones que queremos ver actualizados Campeones antiguos Es decir Sibana Nocturne Y Skarner Que ya estaban en anteriores Actualizaciones Votaciones Y además se añade Tryndamere Y Kogmau ¿Vale? Yo os voy a dar mi opinión Aquí elegiría Sibana Porque quiero ver el dragón nuevo Quiero ver cómo la diseñan de nuevo Pero bueno Para gustos colores, claro Y bueno Esto es todo lo que nos comentan Respecto A el tema de los campeones Aquí podemos ver Un misterioso teaser De lo que sería el siguiente campeón Al jungla Con unas cuantas manos Haciendo una espiral Es que claro Luego cuando sale el campeón Dices Vale, ya sé por qué era esto Pero es que ahora Sinceramente Si alguien tiene alguna reflexión O cree que puede saber Por dónde viene Pues Tened claro Tened claro dónde O sea que Lo podéis poner en los comentarios Os recuerdo que este sería Para la calle inferior ¿Vale? Después del jungla Vendría este Así que Dicho esto Si os parece Vamos a repasar ahora mismo Lo siguiente Skins Y eventos Bueno eventos Vamos a hacer un vídeo Sobre lo de los eventos Porque quiero hacerlo todo Más resumido Para que lo veáis De lo mejor La mejor forma posible Y con todas las características Información Y bueno La primera campeona Que recibió una Asuna actualización visual Simplemente Fue Katelyn ¿Vale? Sin que se considere rework Y lo tuvimos hace poquito Con la salida de Arkane Y ya nos comentan Que la siguiente va a ser Ari Ari va a recibir una actualización Porque Como comentan No tienen ni vuelta a base Por lo tanto Oye Hace falta La verdad es que Creo que está modificada No ha sido modificada Nada más que las texturas Desde que salió Así que bueno Ya va tocando Ya va tocando Que por lo menos Nos vayan actualizando Campeones poquito a poco No lleva tanto tiempo Como un rework completo Pero oye Hace falta Cositas así A ver cuando saco A ver cuando tal Bueno Aquí comentan Que todos los años Nos cuentan Que campeones Van a recibir Skins ese año Bueno Aquí tenemos las listas De otros años Nos van a dar lista también Aunque no van a ser todos Van a haber campeones Que también reciban skins Como Lux Que Lux tiene pocas Y por supuesto Tienen que ir agregándola Una cada mes Por si acaso Se queda sin skins O viene alguien Y las roba Así que Gunplank va a ser Uno en recibir este año Fiddlesticks Rekshai Trandel Rael Oriana Y Heimerdinger Recibirán skins Fijo este año Y además Otros tantos campeones También recibirán skins No os preocupéis Si no sale vuestro campeón Favorito ahí en la lista Pero estoy seguro De que algo saldrá A no ser que seáis Mine Evern Bueno Vuelven Vuelven skins Vuelven temáticas de skins Como Solo ante el peligro Aquí las tenemos Estas no son Esto es un Un simple ejemplo Star Guardian Y cuidado que tenemos Nuevo boceto de skin Oriana Abejita Muy chula La verdad Y a ver que tal A ver que tal In game Y a ver que skins Vienen Porque claro Doy por hecho Que solo no Será Oriana También estará Lux Ya os lo garantizo Bueno no No lo sé Pero creo que no me voy A equivocar Porque con cada temática Lux tiene una Pero bueno Si es la más jugada Y tal Lo que comentábamos antes En el chat En directo Que de hecho Ahora mismo estoy en directo Si esto sirve Para pagar el MMO Que saquen todas Las que haga falta Bueno vamos a ver Porque también hay Nuevas temáticas Y nuevas cositas Que van a salir Y actualización De una De las temáticas Que vamos a ver A continuación No sé si viene Precisamente esa parte Ahora Pero bueno Lo repasamos Vamos a adelantar Si eso un poquito El vídeo Vale sí Actualización De la skin Conejo de batalla De Riven Va a ser Conejo de batalla 2.0 Y además tenemos aquí Ya un pequeño teaser De la skin De Miss Fortune Conejo de batalla Y además En este barco Al fondo Podemos apreciar A Jinx Y esto pues Podría ser Timo Pero bueno Podemos apreciar a Jinx Además se le ve Estas dos orejitas Por lo que es posible Que Jinx también tenga Esta skin Conejo de batalla Además vamos a poder ver La versión 2.0 De Riven Que me gusta mucho La verdad Más futurista Y oye No está nada mal Esta temática Este rework De temática Que esto lo van haciendo Pues cada año Van sacando nuevos Reworks Y eso me parece Bastante Bastante chulo Bueno Vamos a continuar Creo Porque tenemos Por aquí Esto es Esto es lo que Os quería comentar Actualización De una de estas Tres temáticas Como es Infernal Aquí las podéis ver Tenemos dos Akali Y Aurelio Son la actualización La actualización De las skins Góticas O la actualización De luz Celestial Una de estas Tres No sé si es votación No recuerdo muy bien Pero una de estas Tres será actualizada Porque Consideran que no está Bien del todo Yo es verdad que De aquí a lo mejor Elegiría luz celestial La verdad Porque gótica Mucho tendría que mejorar Para mejorar Valga la redundancia Bueno Creo que ya falta Poquito Es que se está haciendo El vídeo muy largo Si Ya falta poquito No Ya está Porque aquí nos cuentan Bueno pues Las skins que ya hemos visto Estos días También quiero comentar algo Que se me ha olvidado ponerlo Pero bueno Realmente no era ninguna Imagen nueva Y es que comentan Que este año Van a sacar menos campeones Que el anterior Es decir Van a tratar de tener Uno por línea Y alguno más En la línea de medio ¿Vale? Pero va a ser complicado Y no es tan seguro De que puedan cumplir Esas Esas pautas Esas fechas Que tenían preparadas Porque claro Puede que haya un campeón Que se retrase Que no esté preparado Para salir Que encuentren algo diferente Y al final No lo saquen Entonces bueno Una pena Pero si además Se dedican a hacer Rewards de campeones Actualizaciones y demás Bienvenido sea Chicos voy a parar el vídeo Por aquí Que se está haciendo muy largo Siento que a lo mejor Me he liado un poco y tal Pero bueno Creo que el concepto De todo lo que va a salir Está claro Así que preparad Preparad no Dadle a la campanita Y estad atentos Porque estos días Si no es hoy Es mañana Tendréis vídeo en el canal Con todas las características Nuevas que va a haber En el cliente Con el pase de temporada Con el pase de batalla Perdón Con todas las características Nuevas que vamos a tener Los logros y demás Y poquito más chicos Tenéis la cinemática Ya subida en el canal Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!